Estamos con él, Aleandro Serafini de Flame Disco. Buenas tardes. Bienvenido a Tardes de Primera, querido. Hola, güey. ¿Cómo te va? Mirálo vos ahí. Qué lindo fondo, ¿eh? Ya está. Estamos en el boliche, con la burbuja. Ya estás en la burbuja. Bueno, me encanta poder tenerte acá. Contanos todo, contanos cómo fue primero esa gran reapertura del fin de semana pasado. La verdad, muy linda, muy emocionante, cargada de energía positiva, la verdad. Después de tanto tiempo cerrado, en la zona no ha habido ningún tipo de evento, obviamente oficial, ¿no? Y bueno, la verdad que la gente respondió muy bien, fue muy ordenado, mucho mejor hasta inclusive de lo que yo mismo pensaba que iba a suceder. Bien, bueno, bien. Entonces, si se ven, tenemos en algunas imágenes la gente en sus burbujas celebrando, ¿no? Una fiesta de luces, de música, con shows espectacular. Sí, sí, la idea fue volver a lo que nosotros producíamos. Y bueno, la verdad que la gente lo tomó muy bien, fue muy, muy, muy educada. Estamos muy, muy agradecidos al respecto de lo que fue el protocolo. Y aparte de eso, bueno, la fiesta, ¿no? En sí, lo que logramos, lo que nosotros hablábamos en su momento con la gente de comercio y el ejecutivo de la municipalidad, es que nosotros queríamos volver con una propuesta de lo que nosotros hacemos. No era transformar el negocio como en un momento se propuso, generar bares o algunas otras cosas que no... No está dentro de nuestro foco de negocio, ¿no? Queríamos volver con un boliche y bueno, lo logramos. Intacto. Y ahora esperando que... Con la mejor energía, con la misma power, con las luces, explosiones, con... Impresionante, yo vi las imágenes. Este fin de semana sí me toca. Así que ahí estamos viendo, mirá, desde el público ya, imágenes oficiales publicadas en las redes sociales de Flame Disco. Espectacular, la verdad que... Bueno, con todos los protocolos. Y además con esta iniciativa, Leandro, que creo que va a sorprender a todo el mundo también con esta iniciativa de poder de la vacunación en la Disco. Sí, claro. Bueno, esto surgió de una idea del grupo de trabajo, de Gaby y de Matías, sobre todo los que están más cerca nuestro. Ellos vinieron y me dijeron, ¿qué te parece hacerlo de lo que hacen en otra ciudad, de vacunar en el boliche o buscar... Le digo, bueno, a ver, me gustó. Y le digo, bueno, déjame verlo. Y al toque de ahí hablé con... Creo que le mandé un mensaje ahí mismo al intendente. El intendente me dijo exactamente lo mismo, qué buena idea, pero bueno, había que ver si se podía llevar a cabo. Y habló con Cristian Blanco de fiscalización, que le dijo que le parecía bueno, que vea si podía prosperar con las autoridades de salud. Y bueno, justo coincidió que esta semana había vacunación a demanda en la ciudad y que hay dosis para aplicar. Y bueno, hicimos una prueba piloto, lo que se está haciendo en otras ciudades del mundo. Y después quedó en nosotros buscar beneficios para aquellos que se vayan a vacunar al boliche. Y bueno, hay muchas sorpresitas para los que se vayan a vacunar. Muchos regalos, aunque no lo creas. Pero bueno, ahí estamos sumando. Está muy bueno y ojalá que funcione. Contanos esto, por ejemplo. Entonces, la vacunación va a ser desde 21 a 23 horas. A 23. Las personas que no se hayan vacunado con la primera dosis y algunas de segunda dosis, ¿verdad? Sí, correcto. Tratamos de incentivar a la vacunación en primera dosis. ¡Qué bárbaro! Pero van a completar planes también. De AstraZeneca y de Sinopharm. Y Sinopharm y AstraZeneca. AstraZeneca. Estas dos son las que tenemos en este momento para mañana. ¿Tenés conocimiento, sí, general, quizás, tal vez, de muchos pibes que todavía no se vacunó, che, por miedo, qué sé yo? Yo tengo un par de amigas que dicen, no, qué sé yo. Pero esto va a motivar muchísimo a la gente que también pueda saber. Independientemente de esto, bueno, esto no lo había comentado en ningún lado. Empezamos a hacer un sondeo de vacunación, porque la idea es, bueno, es migrar en algún momento a lo que está sucediendo en el resto del mundo de aforos reducidos con carne de vacunación, que es, bueno, la tendencia mundial. Y la forma de hacerlo creí que es tomar una muestra de estadística de la gente que ingresa. Y, bueno, venimos tomando estadística por ahora. En lo que es Flame, del fin de semana pasado, es muy alta el porcentaje de vacunación, muy alto. Bien. Y, bueno, la idea es migrarlo a los productos que empiezan la semana que viene, que ya, te anticipo, ya viene Breche, la fiesta Breche. Sí, señor, no me diga. Vamos todavía, viene la Breche entonces a Flame. Arranca el viernes que viene y posiblemente hagamos dos días más, días anexos, jueves y domingo, en función de la demanda de tickets. Y después, bueno, seguido a eso vienen otros productos distintos, de fiestas electrónicas, recitales, son distintos públicos. Entonces, seguiremos sondeando estadísticamente la cantidad de gente vacunada. Bien. Y ahí vamos tomando muestreo para saber si estamos en condiciones de aplicar esto del carnet, ¿no? Perfecto. Me encantó. Bueno, la verdad que la iniciativa, la noticia es esa, espectacular. Vas a poder vacunarte también en el primer horario de Flame y después te quedás ahí de fiesta porque me imagino que mañana me hagas fiesta. Mañana me hagas fiesta, de vuelta, seguimos con, obviamente, sabiendo de que no todos pueden ingresar, como pasó el fin de semana pasado. La idea es volver a producir el mismo... Es como que hay que replicar las noches, ¿no? En vez de hacerla una vez, hay que hacerla dos o tres. Ya. Lograr llegar. Es medio raro, todo cambió. Pero bueno, lo mismo que va a hacer Breche. La Breche, en vez de hacer una, dividen la Breche en tres, cuatro. Eso. ¿Te aplico? ¿Podemos contar algo? Bueno, la semana que viene, de hecho, vamos a estar también. Pero entonces, el viernes que viene ya podemos anticipar que hay Breche. Sí, está confirmada la Breche. Arranca la venta seguramente el día lunes, de la semana que viene. Todavía no sé bien por qué sistema, porque yo tengo un sistema propio, los chicos de Breche. Bien. Y bueno, como te decía, va a arrancar el viernes y después se va a ir replicando a medida que se vaya completando el cupo entre jueves y domingo. Jueves y domingo. Nosotros, claro, jueves y domingo serían los días raros, ¿no? Suenan raros, pero bueno, como los horarios lo permiten, ahora son horarios casi, te diría, naturales de cualquier habitante. Sí, sí, sí. A las dos de la mañana al otro día. O sea, todo cambió, pero está bueno, no está malo. Sí, está bueno. Hay mucha gente grande, sobre todo, lo toma muy bien, de hecho, de salir a... Después de la merienda fuerte, después de la merienda fuerte te vas de fiesta, o sea, es así. Estás tomando el cafecito con leche y salís para el bolito. Muy europeo, muy, viste, de otras zonas. Muy Nueva York. Muy Nueva York, muy Nueva York. Mirá las imágenes, vemos ahí la DJ a full. La verdad que fue espectacular la apertura, porque las imágenes que vemos, yo, me toca mañana. Ale, mañana vamos a estar ahí, así que vamos a disfrutar de esa noche. Ahí tienen armado un sector para ustedes. Bueno, hermoso. Entonces, y por Event Pass para mañana, obviamente, eventpass-ok. Bueno, las redes sociales, a la página para que puedas ingresar a sacar las entradas, ya para mañana, por supuesto, también. Y a partir del lunes, bueno, la fiesta, brez, chicos. Vamos a estar ahí nosotros, ¿eh? Obviamente, también vamos a meter una cámara a la brez. Queremos ver todo, Ale. Te queremos ver trabajando ahí, armando todo. Sí, la verdad que hay mucha expectativa, mucha expectativa. Hay mucha demanda y realmente, bueno, tratar de aprovechar esto y devolverle un poco a la gente el aguante que nos tuvo en todo este proceso, que fue muy duro. La gente siempre nos apuntaló con su cariño, con sus mensajes en las redes. Así que, bueno. Pioneros, pioneros. Después de un año y medio, la primera disco. Y la primera disco, como hace el resto del mundo, en que mañana empieza la fiesta con vacunación habilitada para los chicos que no se hayan podido vacunar. Sí. Fantástico. Sí, hoy me acabo de enterar que somos los primeros del país, no solamente el Alto Halle. Y, bueno, están tomando, yo pertenezco a una asociación de boliches, una cámara que se llama Idear, donde les presenté el proyecto y ya lo están tratando de replicar en todo el país. Así que me siento muy contento de que haya servido para que este flagelo a nivel país, a nivel mundial, de a poco, aunque sea con un granito de arena, a nosotros los empresarios podamos contribuir de alguna forma u otra para colaborar, ¿no? Por supuesto. La verdad, mis felicitaciones de acá, de todo el equipo, por esa iniciativa, no solamente de, bueno, de volver a laburar, de poder generar entretenimiento, sino además también esta concientización y poder habilitar también, poder vacunarse en ese mismo espacio donde también se genera la apertura a la diversión y demás. Así que me parece genial. Pioneros como siempre, Ale, de siempre, rompiendo estructuras ahí. Y eso es buenísimo. Exactamente. Bueno, bien. Bueno, te libero, porque igual vos decimos que cerramos. No, solo quiero agradecer al intendente Claudio Ditela, al secretario de Fiscalización, Cristian Blanco, a la directora del hospital, Claudio Muñoz, porque realmente se movieron rapidísimo, con mucha predisposición y obviamente que dependíamos, como yo le dije a Claudio, yo lo único que necesito son las vacunas, el resto lo tengo todo. Y bueno, entonces, se hizo todo gracias a que entendieron cuál era la idea y bueno, la verdad que muy contento. Me encantó, me encantó, me encantó. Mañana nos visitamos, entonces mañana voy a estar yo ahí con Ale, Ale mañana junto a Flame Disco, vacunación, fiesta y muchas sorpresas más también. El aplauso para todos ustedes, para todo el equipo, para Gaby y todo su equipo, Ale, sos un genio. Vamos con todo. Gracias a todos. Ahí estamos. Que sea con mucho éxito. Nos vemos. Dale, chau, chau.